¡Suscríbete al canal! Por favor, estamos muy felices que vengas aquí a contarnos novedades del grupo y también que nos hables un poquito de lo que está pasando en el rubro. ¿Cómo empezó este 2023? A ver, bueno, este 2023 venimos con muchas novedades. Contando un poquitito lo que fue el 2022, nosotros el año pasado lanzamos cuatro edificios que, bueno, culminamos el año con el tercer Rascacielos, el Petra Icon, y de los cuales, de estos tres edificios que lanzamos a principio de año, lo vamos a entregar en este 2023. Así que se viene un segundo semestre con muchas entregas, de los cuales arrancamos con la entrega del primer Rascacielos, que formó Las López, y después, bueno, vamos a entregar el Live Santa Teresa, el Live Mariscal y una nueva línea que creamos el año pasado, que es la marca Spirit y que se posicionó muy rápido en el mercado y, bueno, después te voy a comentar la novedad de ese desarrollo. Perfecto. ¿A qué público apunta cada línea? Porque me imagino que cada línea de ustedes va hacia un público diferente, un público más juvenil o un público más señorial o a una clase media, media alta, a una clase alta. ¿Qué apunta cada una? Mira, básicamente lo que buscamos y, obviamente, lo que se nota en la demanda siempre es apuntar a una clase media, ¿no es cierto? Y lo que tiene particularmente, a diferencia Paraguay de los países de la región, que tiene un bono demográfico muy grande, ¿no es cierto? El 40% de la población tiene menos de 25 años y más del 60% tiene menos de 40. Y siempre, bueno, buscamos brindarle productos, ¿no es cierto? Bajo esa premisa de repoblar Asunción, esa es nuestra misión y filosofía, brindarle a esa demanda o a ese mercado target, ¿no es cierto? Lugares donde puedan expresarse, encontrarse, ¿no es cierto? A toda esa gente joven. Y después también, por eso, la línea de lo que es Live, que son Pet Friendly y como te decía Spirit, que es la marca nueva que lanzamos el año pasado, que básicamente lo que buscamos es incorporarle tecnología a la unidad, ¿no es cierto? Le incorporamos a Alexa, domótica, ¿no es cierto? Ya que hoy los usos y costumbres de los chicos es... Son diferentes. Automáticamente con el celular quieren manejar todo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, bueno, el claim de ese desarrollo es Stage for Living, ¿no es cierto? La tecnología aplicada a tu confort, a tu desarrollo dentro, ¿no es cierto? De esa unidad funcional. Que son entonces para jóvenes, parejas jóvenes y parejas con primer hijo. Exactamente. Va más dirigido a ellos estos dos productos. En general, en general. Y después también que, obviamente, que hay otro segmento también trayendo un poco la tecnología, ¿no es cierto?, que se utiliza en otros lugares. Sabemos que Asunción y en estas zonas, sobre todo en la zona corporativa, en la financiera, hay mucho de turismo corporativo. Gente que viene de afuera, ¿no es cierto? Y entonces, estas son tecnologías que están un poquitito más desarrolladas también en otros lugares. Para un Airbnb. Para un Airbnb. Entonces, también aplicamos, ¿no es cierto?, la tecnología para estos diferentes modelos de negocios que hoy se dan en la ciudad. Claro, que es lo que el inversor también busca. Tener 100% ocupado los 365 días del año. Así es mismo. Es lo que busca el inversor, una rentabilidad. Encima, a ver, por darte un ejemplo, ¿no es cierto?, con las cerraduras biométricas que tienen las unidades, uno puede reconfigurar el código para cuando, ¿no es cierto?, una persona que viene en el extranjero reconfigura el código, ya le pasa el código a esa persona y entonces cuando llega en un vuelo a la madrugada, directamente se va a la unidad. Es perfecto. Entonces, esas dos son dos líneas basadas más en tecnología. ¿Las otras líneas en qué están pensadas? Y básicamente también lo mismo. Pet Friendly, que es los live donde arrancó Petra, que como en este público y mercado joven, ¿no es cierto?, con esos usos y costumbres ayornados al hoy, a condicionar, ¿no es cierto?, la unidad como los amenities para el desenvolvimiento y el entretenimiento de la gente joven. Ahora, ¿Forum va más dirigido a otro público, me parece? ¿Y vos sabés qué...? ¿Cómo lo vio el mercado? No, a ver, en general va más orientado a más, o un poquito más de lo mismo, con ciertos toques y particularidades en cada proyecto porque es la identidad, ¿no es cierto? El forum, ¿no es cierto?, justamente lo que significa era un foro para que la gente se junte, comparta, etc. Entonces, también, básicamente, esa es la unidad, sería la identidad del edificio. Porque, bueno, en los amenities lo que buscamos es que la gente se encuentre, comparta y, ¿cómo se llama?, haya esa vecindad dentro del edificio. ¿Cómo están viendo ustedes como desarrolladores el desembarco, ¿verdad?, de desarrolladores extranjeros? Creo que Paraguay es uno de los países de la región que más promete, que más avance se hizo y donde la plata es la mejor inversión en ladrillos. Lo podemos ver porque por ahí en Chile, un metro cuadrado en una zona bien ubicada como esta, está a casi los 4.000 dólares y acá, con 1.600 dólares, está competitivo. ¿Cómo ustedes están viendo como desarrolladores el desembarco, sobre todo, de desarrolladores chilenos? Sí, a ver, como decís, Paraguay, podríamos decir que es lo más atractivo dentro de la región a nivel de real estate o de inversión en ladrillo, ¿no es cierto? Lo que te, en general, hoy en día hay mucho mercado, sería, hay mucho mercado para crecer. obviamente está bueno cuando el mercado se torna más competido y competitivo porque genera una linda competencia entre los desarrolladores, pero sinceramente hay una proyección, y por lo que te decía lo del bono demográfico, hay un déficit habitacional muy grande y hoy en día los metros cuadrados, las unidades que se lanzan al mercado, no llegan ni al 50% de la demanda agregada anual que genera el mercado. ¿Qué significa esto? Se lanzan 2.000 viviendas en todo lo que es el área metropolitana de Asunción y la demanda agregada anual llega a casi 4.350, sería, el mercado es muy grande todavía por la, por el déficit, por decirlo así, que tenemos, que bueno, obviamente vamos a ir cubriendo entre todos. Y otro de los problemas que siempre escuchamos con desarrolladores y también con constructores es las tasas elevadas bancarias que tenemos, que la clase media a veces no puede acceder a ese crédito hipotecario, ¿verdad? Esa primera vivienda no es real y que ya los desarrolladores prácticamente hacen milagros, ¿verdad? Para tratar de llegar al producto a la clase media, pero los bancos no facilitan con estos créditos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, te cuento experiencias que tenemos básicamente todos los días. Claro, que en tu sector, ¿verdad? Claro. Como cliente comercial, lo debes ver todos los días. Te juro que lo vemos todos los días. Y sí, esas personas que realmente vos ves que podrían ser sujetos útiles, pero después por un punto no son sujetos del banco y es... Totalmente. Lo que suele pasar comúnmente es que no se dan en un 100% un crédito hipotecario. Casi siempre son financiaciones mixtas. Es decir, papá, mamá, uno personalmente tiene algún ahorrito, ¿no es cierto? Y eso lo brinda como una entrega para la propiedad. Entonces, siempre lo que se suele dar es financiaciones mixtas. Otro modelo que estamos teniendo muchísimo es los modelos con garantía o colateral, como se le llama, en donde yo puedo dejar en garantía un CDA, la propiedad de papá y mamá, ¿no es cierto? Para que a mí me den el dinero a una mejor tasa. Porque, por ejemplo, en el tema de un CDA, el CDA te da una tasa por el ahorro y vos tenés la tasa por el crédito que te dan. Entonces, se hace una resta entre la tasa de ahorro y la tasa del préstamo. Entonces, siempre queda por debajo de la tasa hipotecaria o del mercado, por decirlo así. Esa es otra opción que, sinceramente, estamos teniendo muchísima. Y después siempre buscamos, nosotros, y yo arranqué este 2023 sentándome, obviamente, con todos los bancos, de buscar, eso es otra cosa que también hicieron, ya se, ¿cómo se llama? No es crédito hipotecario propiamente dicho, sino que es el tripartito, fidelcomiso también le llaman, por una cuestión de la tardanza en las cuentas corrientes catastrales, ¿no es cierto? Eso es algo global del mercado. Pero bueno, siempre, y es más, arrancamos este 2023 sentándonos con las bancas, ¿no es cierto? A ver qué otro tipo de soluciones le podemos dar para que la gente pueda seguir accediendo en mayor medida, ¿no es cierto? A los productos inmobiliarios. ¿Cuáles son las soluciones que los bancos están planteando? ¿O todavía es una charla que seguida? No, y estamos viendo diferentes, diferentes cosas. Siempre lo que es el colateral o el cash colateral, etc., es lo que aparece como primera opción. Pero bueno, ahora con el fideicomiso, etc., estamos viendo a ver cómo podemos mejorar, sobre todo las tasas. Porque ahí es donde verdaderamente muchas personas no pueden acceder. Y claro, sí, sí. En el tema de las tasas. Claro, porque una tasa. Nosotros hicimos 12, 13, 14, hasta 16%. Sí, hasta 18 también. Y 18 también, entonces. Entonces es como... Por eso. Sí, si bien faltan muchísimas más viviendas, lo vemos siempre, con estas tasas es más difícil. Con una tasa de 5, 6%, sí, no damos abasto. Y ahí no daríamos abasto, sería así. Que sería el ideal. A ver, yo creo que otra cosa que yo creo que va a venir a cambiar el mercado, independientemente que ahora estamos en un contexto inflacionario a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Y gracias a Dios Paraguay estuvo por debajo de la inflación mundial. Se nota que las cuentas están... Bien hechas. Bien hechas en Paraguay. Yo creo que nos estamos tornando a lo que es entrar en zona de inversión desde Paraguay. Y obviamente los fondos, ¿no es cierto?, internacionales, básicamente donde ingresan primero es en las bancas. Entonces se va a inundar el mercado de dinero y seguramente las tasas van a, por una cuestión de oferta y demanda del dinero, van a empezar a bajar. Yo creo que también, si nosotros llegamos a entrar en zona de inversión, si Dios quiere, este año o el año que viene, podríamos llegar a hacerlo. Eso también va a presionar, ¿no es cierto?, para que las tasas bajen. Ojalá. Pero bueno, obviamente... Un camino que hay que recorrer, como lo recorrieron otros países. Sí. Pero bueno, hoy en día, como te decía, buscamos diferentes alternativas de financiación mixta, desde colaterales, con otros inmuebles, con dinero, etc. Ver de cómo podemos acomodar para que la gente acceda y tenga una tasa más baja. Francisco, me contabas antes, fuera del aire, algunas novedades que van a tener este 2023, que me encantaría tocarlas. Bueno, a ver, 2023 viene bien cargadito. Con una primicia y primera novedad para este arranque del año, que con esta marca nueva que lanzamos el año pasado, Spirit, estamos por lanzar, y como te decía, por el aire, creo que es la primera vez que una desarrolladora lanza dos proyectos al mismo tiempo en locaciones diferentes. Una va a estar acá cerquita, en el barrio Cuazatí, detrás del Hotel Dassler, a dos cuadras, y la otra, que en el eje corporativo de la capital de la República, y la otra va a estar en Villamorra, cerquita del eje gastronómico. Que se montó hace unos años y cada vez va más hacia... Va creciendo mucho más. Sí, ¿verdad? Es alucinante. Y bueno, también tenemos que... Son dos o tres inversores que están haciendo juntos todos estos restaurantes. Está alucinante. Alucinante. Que coparon dos calles y bueno, que sigue creciendo. Y sigue creciendo. Yo justamente estuve el fin de semana y es impresionante cómo se van montando locales en calles aledañas. Claro, y yo creo que las personas que viven ahí en el edificio, está buenísimo, o hoy están caminando. Bueno, te cuento experiencia propia. Yo vivo en la isla de Gol, a dos cuadras de ahí, y es espectacular, ¿no es cierto? Esa calidad de vida, por decirlo así, que vos te bajás, te vas caminando, cenás, recorres el barrio totalmente seguro, volvés al edificio, al departamento. Así que es muy linda la dinámica que se da, ¿no es cierto? Francisco, van a ser dos torres, dos edificios. ¿Cuál va a ser el cuento a los ambientes? ¿Cuál va a ser la tipografía? Bueno, básicamente siempre son tipologías más o menos parecidas, ¿no es cierto? Departamentos de dos dormitorios y departamentos de un dormitorio. Perfecto, así que, con los amenities de Spirit. Los amenities de Spirit. Los amenities de Spirit son, y que básicamente siempre es lo que nos piden los clientes, ¿no es cierto? Pileta, quincho climatizado, solarium con deck. Y algo que también está teniendo, bueno, el gimnasio también climatizado, Landry. Y algo que también incorporamos a la vida de Spirit es las zonas o áreas de co-working. Porque muchas veces lo que te pasa es, tanto como usuario, ¿no es cierto? Hoy en día lo que es home office se ha posicionado muchísimo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, que vos, no sé, único chico, etcétera, o tenés invitados a tu casa, te vas un ratito arriba, trabajás, tenés un Zoom, etcétera, y volvés a tu unidad. O lo mismo con este tema de modelos de negocio, como te decía, de Airbnb, etcétera, que vos puedas también tener reuniones, ¿no es cierto? Convocar a proveedores, clientes, etcétera, al edificio y tenés una sala de reuniones, etcétera. Para recibir un lugar perfecto, equipado y pensado también. Totalmente, totalmente. Y lo que ya te decía con Spirit, que internamente incorporamos domótica a través de Alexa, ¿no es cierto? Alexa Home. Y bueno, hay otras cositas que también fuimos incorporando ya desde los edificios anteriores, que es algo que también, ayornando el futuro, por eso nuestro claim es Elegí Futuro, las cargas eléctricas para los autos eléctricos, sistema de reciclaje basura, estacionamiento para bicicletas, sería bien ayornando básicamente a lo que es la dinámica de una gran capital de República. Bien pensado. ¿Cuándo empieza la pelada inicial y cuándo la entrega? Bueno, ahora ya arrancamos con la expectativa del proyecto, estamos ya con una campaña de expectativa para todos los clientes interesados a nivel nacional e internacional. El 20 arrancamos la preventa, ahora, ahora, el 20 de febrero. Y el 9 de marzo arrancamos el proyecto, los dos proyectos. Al mismo tiempo que este. No es el proyecto, los dos proyectos. Claro, son dos edificios construidos en diferentes zonas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Creo que seríamos los primeros. La primera desarrolladora. Desarrolladora. No constructora, sino desarrolladora que hace dos edificios al mismo tiempo, pero en zonas diferentes. En zonas diferentes. ¿Y entregados? Y entregados básicamente es en 15, 16 meses. Rapidísimo. Rapidísimo. Son proyectos de 6, 7 pisos, ¿no es cierto? Bien pensados también para el inversor. Súper bien pensados. Con buena rentabilidad. Que obtenga renta en un corto plazo. Que es por las zonas, es lo más buscado. Y es lo más buscado, como yo siempre digo, acá tenemos el eje corporativo y allá tenemos el eje financiero de la capital de la República, que son dos zonas de totalmente alta demanda. Nosotros entregamos live de Gol, lo entregamos en principio de diciembre y hoy lo tenemos 100% alquilado. Espectacular. Mira, Francisco, te agradezco que hayas venido hasta aquí para contarnos estas novedades y nos encantaría tenerte ya después de la parada inicial. Buenísimo. Gracias. Un placer. Nos contás más en detalle de lo que vas a poder, ¿verdad? Contarnos sobre ambos proyectos. Buenísimo. Hecho. Muchísimas gracias por la invitación. A vos, Francisco. Nos tenemos que ir. Ya llega 5 días finanzas. Nos vamos con una cápsula de Corar. Las finanzas sostenibles tienen en cuenta no solo el beneficio del inversor, sino también de la comunidad en la que se desarrollan. Para esto se tienen en cuenta los diferentes criterios. Criterios sociales. Se vinculan.